Seguramente va a haber muchas personas que digan que esto ni siquiera se tenía que compartir, que todo debería seguir como hasta antes de lo ocurrido allá en Chihuahua y que todo bien, que no es necesario hablar de lo que pasó, de esta familia a la que le tocó por desgracia pasar por una situación tan terrible y que además de todo que Javier Sicilia siempre ha sido enemigo de López Obrador y que por lo tanto lo más chido es hablar de la prensa prostituta como hoy es tendencia en redes y ya, pero no, desafortunadamente para ellos pues pueden seguir haciendo su alaraca, de todas maneras lo vamos a seguir compartiendo. Esta es una carta que quedó publicada el día de ayer en la página del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad en esta web que tiene este grupo de Javier Sicilia y es una carta que le envía a Julián LeBarón, es muy interesante porque pues le deja de su lado, ahora sí que le tira el balón para que él juegue y decida cuál es el siguiente paso. Desde mi punto de vista, ojalá esta familia decidiera hacer algo y hacer la convocatoria porque estoy seguro que se sumaría mucha gente, estoy convencido de ello. Ya después podrá decir toda la cantidad de tonterías que quiera López Obrador y también me acuerdo que una de estas manifestaciones tan terribles y grandes que ha habido en la Ciudad de México, si no es la más grande de todas, fue aquella donde pues había tantos secuestros en la Ciudad de México que salió toda la gente y López Obrador les llamó la manifestación de los pirurris. Hoy les diría FIFIS, aprendió esa palabra en el transcurso de estos años. Pero dice la carta lo siguiente, carta a Julián LeBarón Julián, querido mi hermano, mi amigo, mi compañero, no sé qué decir frente al horror que 10 años después del asesinato de tu hermano Benjamín y de tu cuñado Luis Widmar ha caído de nuevo sobre la familia LeBarón. La dimensión del crimen, otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país, hace fracasar el lenguaje. Frente a ello, no tengo otra palabra que me abrazo profundo, doloroso. En ese abrazo recuerdo el mes de marzo de 2011, en que llegaste al Zócalo de Cuernavaca para abrazarme, como yo lo hago ahora con mi corazón desde este mismo estado en el que, día con día, dominan la ineptitud y el crimen. Recuerdo la hermosa carta que escribiste a mi hijo Juan Francisco, la dignidad con la que tomaste tu sitio en el movimiento por la paz con justicia y dignidad y llevaste la bandera de México exigiendo paz y justicia. Recuerdo tu palabra directa, profunda, humana, en cada ciudad visitada, en cada templete levantado. Recuerdo tu manera de enfrentar al poder criminal y político y recordarle a este último verdades fundamentales que habían olvidado y continúan olvidando. En ese entonces, Julián querido, pensábamos que podíamos detener el horror. No fue así. El poder, con otros rostros, con otros nombres, con otras maneras, continúa mintiendo, encubriendo la realidad, consintiendo la barbarie que, como lo dijimos entonces, está inquistada en el estado como un repugnante lodo. La espantosa masacre que la comunidad de los LeBarón acaba de sufrir me hace preguntarme si no es tiempo de que el pueblo de México, del que tanto habla ahora el actual presidente, vuelva a congregarse para sentar al poder, no a exigirle, sino a obligarlo a realizar una verdadera política de verdad, justicia y paz por la que tú y tantos otros hemos luchado sin descanso. Una política con la que Andrés Manuel se comprometió a lo largo de un año de mandato, traicionó y que se mide con centenas de miles de muertos, desaparecidos, de las que las mujeres y los niños asesinados de tu comunidad son la nueva punta del iceberg. O a qué nivel de espanto y de horror tenemos que descender para que este país, este pueblo, vuelva a reaccionar. ¿Tienes tú, en la comunidad de los LeBarón, la palabra para convocar a la reserva moral del país, esa palabra que hace 25 años tuvo el zapatismo y hace 9 años el movimiento por la paz con justicia y dignidad? No lo sé. En todo caso, mientras te abrazo dolorosamente, no dejo preguntarme, no dejo de preguntarme, supongo, de preguntarme, de preguntarte y de preguntarle a todos si después de tanto dolor, después de tantos niños, mujeres, hombres y ancianos asesinados y desaparecidos, si después de tanta rabia acumulada, después de tanto decir ya basta, de tanto exigir no más sangre, de tanto estar hasta la madre, si no es ya tiempo de poner un verdadero alto a tanto dolor, a tanta muerte, a tanta humillación, a tanta mentira, si no es ya tiempo de que en el sufrimiento palpite de nuevo el corazón y la tierra pueda florecer, tiempo de que sea tiempo. No lo sé. Lo que sí sé es que en este abrazo y mis preguntas te digo lo mucho que te quiero, lo mucho que me duelen tus mujeres y niños, lo mucho que te llevo ya conmigo, compañero del alma, compañero, por el movimiento, por la paz, con justicia y dignidad, Javier Sicilia, y está publicada desde el día de ayer y ha tenido bastante eco la carta, obviamente, y obviamente a quien no le gustó, pues es a la gente de López Obrador, pero a mí me llama la atención, sobre todo esta parte donde dice, no es tiempo de sentar a toda esta gente, no a preguntarle, sino a exigirle, a exigirle, a obligarla a una política con la que se comprometió, una política con la que se comprometió y que a lo largo de un año pues no ha funcionado, ojalá, de verdad, ojalá, porque mientras no toque a la puerta de cada uno de los atolondrados que aplauden a López Obrador, van a seguir en las mismas, pero el día que toque, seguramente van a tocar ellos, a su vez, la puerta de movimientos como este para buscar respuestas y para buscar ayuda y ojalá, de verdad, no les toque, porque vaya que, entonces sí, como dicen en mi pueblo, hasta pelos van a dejar. Ahí se los dejo, compas. Saludos.